Las reglas están para ser cumplidas. Son las que nos separan de los animales. Si no las respetas, debes atenerte a las consecuencias. Nada es por azar. Todo tiene un precio. Primero, no temas frente a tus enemigos. Segundo, sé valiente y justo. Así Dios podrá amarte siempre. Tercero, sé honorable aún en la derrota. Cuarto, di la verdad siempre, aún si te lleva a la muerte. Quinto, el único pecado que no tiene perdón es la traición. Sexto, el dinero es un medio, no el objetivo. Séptimo, ayuda y protege al desamparado y no hagas el mal. Octavo, los amigos verdaderos son familia. Noveno, no seas vanidoso. Siempre hay alguien mejor que tú. Décimo, cumple siempre tu palabra. Décimo primero, defiende a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Décimo segundo, honra y defiende a las mujeres. Décimo tercero, mujeres y niños no se tocan. Décimo cuarto, siempre mantente al margen de todos y de todo. Décimo quinto, jamás permitas que nadie te conozca totalmente. En eso te va la vida. Décimo sexto, aléjate si existen evidencias que estás dañando a la persona que amas. Décimo séptimo, honra y protege a tu familia. Décimo octavo, aléjate de la mujer de tu hermano. Décimo noveno, todo lo que hagas debe quedar a la primera. Dijésimo, vive bien, muere bien.